Bien, hacemos contacto en este momento con la diputada Brenda Aguilar, diputada local del Partido Revolucionario Institucional, a la cual le agradecemos mucho su tiempo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola Joel, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti. Yo muy bien y con el gusto de saludarte no solamente a ti, sino a quien nos escucha a tu audiencia también. Un saludo, gracias por estar atentos a esta, a siempre a tu programa y bueno, hoy a esta entreguita. Pues de las diputadas más jóvenes y obviamente por eso está usted dentro de la situación, ha hecho una reforma a la Ley de Juventud del Estado de México con el objetivo de ampliar atribuciones del Consejo Estatal de la Juventud en materia de difusión de acciones, planes, programas, políticas públicas en beneficio de los jóvenes. Platíqueme un poquito más. Sí, claro. Fíjate que justo el día martes tuve la oportunidad de, bueno, presentar justo esta iniciativa que efectivamente, como tú bien lo acabas de mencionar, se propone reformar la fracción 2 del artículo 27 de la Ley de la Juventud del Estado de México. ¿Esto con qué objetivo, Joel? Bueno, pues decirte que, bueno, en el Consejo Estatal de la Juventud, bueno, está integrado, quiero hacer un poco de referencia en esto, está integrado por diferentes órganos, direcciones y secretarías, el cual, bueno, te puedo decir, está dentro, por supuesto, del Instituto Mexiquense de la Juventud. El presidente de este Consejo Estatal de la Juventud es el secretario de Desarrollo Social. No hay representantes de la Secretaría General de Gobierno, de Financias, de Educación, de Trabajo, de Salud, de Desarrollo Económico, Turismo. Turismo, sí, actualmente, bueno, la secretaria de la Mujer acaba de integrar también un representante de esta. Y, bueno, cada una de estas instancias dentro del Consejo, bueno, pues trabajan en favor de los jóvenes mexiquenses. Sin embargo, bueno, en esta reforma que se plantea hacer, que se plantea hacer el día martes, se pretende que, como atribución de este Consejo, pueda haber un canal de comunicación de estos con los jóvenes para difundir las acciones, programas, actividades que se tienen para las y los jóvenes mexiquenses. La verdad es de suma importancia porque, de pronto, los trabajos que hace cada una de estas secretarías, estas direcciones, las hacen y las difunden muy bien. Sin embargo, el que exista un solo canal de comunicación, bueno, pues ayudará a los jóvenes a mantenernos informados acerca de los programas y acciones que se pueden tener. Cito algún ejemplo, tal vez, de pronto hay programas que son temporales, que solamente son de algunos meses, o que la convocatoria solamente es en algún tiempo. Con esto se busca que éstas lleguen a los más jóvenes para que estén informados, enterados, y, por supuesto, bueno, pues puedan participar dentro de estos. Pues muy interesante, sin duda, lo que es este tema, y, bueno, pues, con la intención de apoyar, obviamente, a los jóvenes mexiquenses, pero también tenemos otros temas que podemos tratar en relación a lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, sin duda, lo que se vivió ayer, las marchas por la violencia en contra de las mujeres, en donde, bueno, pues usted también tiene una opinión importante. Sí, claro. Justo, bueno, pues el día de ayer vimos un gran movimiento de las mujeres en el marco, bueno, pues ahí es justo el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer, y la verdad es que ahí, permíteme, qué gusto ver todas estas muestras, no solamente de apoyo, y no solamente a las mujeres, sino también de organizaciones, por supuesto de la sociedad civil, mismos hombres, familias, ahí se vieron en algunos movimientos en el centro de Toluca, y yo quiero destacar mucho hoy, justo dentro de estas prioridades en el gobierno estatal, pues la reciente creación de la Secretaría de la Mujer, que en el marco de lo que ayer vimos, pues qué bueno que en nuestra entidad, en el Estado de México, existe hoy también ya una Secretaría de la Mujer dedicada y exclusivamente para las necesidades y todo el entorno de las mujeres. Entonces, sin duda, creo que esto es un gran avance en nuestra entidad, en el Estado de México. Sin duda hay mucho trabajo, hay más que hacer, por supuesto, pero justo estas marchas, estas acciones, son las que nos hacen más visibles a la sociedad. Totalmente de acuerdo. Otro de los temas que queremos tratar con usted, diputada, es en relación a la iniciativa que presentó para reformar la ley orgánica y el reglamento del Poder Legislativo a fin de establecer como obligatorio que los diputados presenten un informe anual de actividades. Es que eso es muy interesante porque no solamente es el programa, bueno, dar un informe, sino también hay que tener un programa y que esto se pueda, la verdad, cumplir, ¿no? Claro. Mira, Joel, esto sin duda, ahí sí que hace un poco de fácil, es un, bueno, ¿qué puedo decir? Yo fui proponente de esta, pero creo que hoy con la sociedad nos exige a quienes nos dieron la oportunidad de representarlos dentro de la legislatura local pues un informe de actividades. Sin duda hoy, más que nunca, los temas de transparencia, de rendición de cuentas, no nada más es una obligación y el transparentar las actividades y, como bien dices, el programa de actividades que tengamos durante el periodo que estemos, creo que será muy importante. Justo con ese propósito se realizó o se propone reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que los diputados y los diputados de la legislatura, bueno, pues podamos y tengamos que entregar obligatoriamente este informe de actividades anuales. Quiero decirte que esto se hace en la Cámara Federal, en la legislatura federal y en algunos congresos también estatales como, por ejemplo, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y yo creo que el Estado de México no nos podemos quedar atrás y esto es una necesidad de los ciudadanos de que estén informados sobre las actividades y acciones que hacemos dentro de esta soberanía. Sin duda, un tema de transparentar las actividades, las acciones y de rendir cuentas a la ciudadanía. Muy bien, diputada Brenda Aguilar del Partido Revolucionario Institucional. ¿Algo más que desea agregar para lo que va a ser el cierre? Sabemos que también están tomando ya medidas muy estrictas ahí en la Cámara de Diputados. Luego de que el diputado Maurilio, que es el que comanda todo lo que es la Cámara de Diputados, también se enfermó de COVID, bueno, pues ahora tratar de hacer todo por línea, ¿no? Sí, justo, mira, ya llevamos ahí un tiempo considerable atendiendo las sesiones en modalidad mixta, es decir, que algunos y algunas diputadas si vamos a la sesión al pleno y otros también podemos decidir estar en casa o no, o en las oficinas o donde decidamos para hacerlo de manera virtual. El protocolo que se sigue sin duda es estricto, ya que bueno, pues a la entrada hay filtros de sanitización, toma de temperaturas, oxigenación, y creo que intentamos ser muy responsables en el manejo de esta situación de la pandemia, no solamente por nosotros, para cuidarnos todos, es un asunto de responsabilidad muta, y bueno, es lo que hoy estamos haciendo ahí en la Cámara de Diputados y por supuesto en el Grupo Parlamentario del PRI, bueno, pues siempre muy atentos, no solamente al tema de la pandemia, sino a todo lo que acontece alrededor de nuestro Estado para poder proponer iniciativas y reformas que beneficien a las y los mexicanos. Pues muchas gracias por su tiempo, diputada Brenda Aguilar, diputada local del Partido Revolucionario Institucional por su tiempo, es la primera de muchas entrevistas, estaremos en contacto. Con mucho gusto, yo quedo a la orden, un gusto saludarte Joel y a tu audiencia también. Muchas gracias.